Integrantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, confirmaron el asesinato del líder comunero Miller Correa, luego de ser retenido por varios delincuentes. El hecho sucedió alrededor de las 9 y 30 de la noche del pasado lunes 14 de marzo, en la zona rural del municipio de Popayán, cuando la comunidad de la vereda Las Chosas alertaron de la existencia de un cadáver a un costado de la vía que comunica la capital del Cauca con el municipio de El Tambo. Luego de esto, y bajo el acompañamiento del ejército, una comisión judicial arribó al sitio de los hechos para luego evacuar el cuerpo sin vida de la zona y trasladarlo hacia medicina legal. Luego, y valorando las fotografías del cadáver, los demás dirigentes comuneros terminaron de corroborar que se trataba de su compañero, a quien le tocó radicarse en la capital del Cauca tras salir huyendo de Toribío por una serie de amenazas contra su vida. También se confirmó que este dirigente indígena era integrante activo del Plan de Vida Proyecto NASA, además miembro del movimiento juvenil Álvaro Urqued y es autoridad de su comunidad asentada en el norte del Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias!